El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles de la vigésima novena semana del tiempo ordinario, Salmo 123. El Señor es nuestra ayuda, el Señor es nuestra ayuda. Si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado en nuestra parte, cuando los hombres nos asaltaron, nos habrían devorado vivos el fuego de su cólera. El Señor es nuestra ayuda. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. El Señor es nuestra ayuda. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor es nuestra ayuda.